Las grupas que están usando en el festival este año las ha hecho un amigo que en una rodada quedó para siempre de a pie nuestro amigo el Pepo Fabre ¡Qué buena idea! Idea de Sebastián, del presidente hacerle hacer las pichas al Pepo Fabre Así que hoy su amigo, su compañero de la delegación de Córdoba y esta en la vez ha traído para montar en el ruedo la grupa de su amigo del Pepo Fabre Cosas del Camino siempre hay una revancha, payador y ahí la tenés la pista del festival la grupa la hizo mi amigo el Pepo Fabre Artesano de mi suelo por Fabre voy a cantar el que ha hecho la grupa la que echan a jinetear Fabre es un criollo de ley de mi país, Argentina y luce las cosas criollas que nuestro sol ilumina Jesús María te canto al compás del diapasón y en la guitarra yo saco este criollo yo mi lungo te hablo del heraniado hablo del primer mojón tradicionalista uno de los mojones tradicionalistas del país 80 años de historia por ahí anda en la cadena 3 nuestro amigo el Churito Ponche ¿qué hará Churito? no sé anda a través de la cadena 3 donde hoy hubo un justo homenaje a uno de los grandes constructores yo mañana voy a poner las pompus ha escuchado el colito llanón a través de la cadena 3 mi amigo de Pascos pero estoy ahí Tito Garcilaso con el hombre de Córdoba te dije el arañado si uno sale del arañado se encuentra una yunta de puma arañando un viejo algarrobo parte de la historia que se vuelve poesía me voy al 2 me voy Tito perdón me voy al 2 arrancó grande el hombre de Córdoba ahí está bollita viejo le sacó una patita timidón esperá lo que es tuyo al soberano del nero le hizo un tiro medio a lo vaca pasó por la lotería le jugó el 48 si te dije Tito Garcilaso Cristian Moya campeón cordobés juega el 48 sale o sale Tito Cristian Moya es el paisano por Córdoba capital y en el canto en mi guitarra mi verso tradicional Córdoba te canto hermano este suelo que pisé orgullo de los paisanos ser un criollo cordobés para el número 3 el hombre de Catamarca Osvaldo Chayle de Catamarca en el Taita de Carlos Isla ahí está señores colaborando otro palenquero mi amigo el palenquero de López con un gran jinete con el chino que anda por ahí pero estoy esperando señores acomodando perdón el Kronom